Con solo 23 años, Diego dejó su casa en Cajón de Pérez Celedón para ser parte de un campamento mundial de taekwondo en Corea del Sur, en los contó la experiencia que vivió durante 14 días. Él fue uno de los nueve profesores elegidos de Costa Rica para aprender más de esta disciplina, además pudieron conocer lugares representativos de la cultura coreana. Y pues tuve una experiencia bastante enriquecedora para mí de poder capacitarme con campeones mundiales, campeones olímpicos, campeones mundiales en punce, expertos y especialistas en lo que es demostraciones, entonces creo que sí fue una experiencia que me ha cambiado muchísimo. Diego se encuentra cursando el tercer cuatrimestre en la carrera de educación física y ya tiene su propia academia llamada Pío Huoncajón. Fue en mente, formar un proyecto de exhibición ya con ciertos muchachos, formar un proyecto de exhibición a largo plazo porque eso es un proyecto que se inicia y hay que llevar un proceso de coordinación, de aprendizaje, de montar como una coreografía y pues es bastante difícil. Igual todo lo que son tipos de rompimientos, saltos, giros, diferentes técnicas bastante avanzadas pues hay que practicarlo mucho y pues de eso es lo que tengo a futuro. Este generaleño envió un mensaje a todos los jóvenes que quieran ser parte de esta disciplina deportiva para que luchen por sus sueños. Que se animen, que se animen, es parte de un deporte, es un deporte muy completo, muy completo porque enfoca mucho la parte física, mental y espiritual y pues eso nos cambia muchísimo, nos da una forma de visualizar las cosas diferentes a, yo les digo a una persona normal verdad, porque nosotros nos creemos personas extraordinarias y es así, nosotros hacemos cosas que muchas personas no hacen, el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina pues es parte de lo que tenemos que tener y eso sí, hay que cumplirlo a cabalidad para poder llegar a tener éxito. Una vez más el cantón de Pérez Celedón se da a conocer internacionalmente por sus excelentes deportistas.